Usualmente uno, se encuentra juegos, ok, se encuentra juegos parecidos a Yandere Simulator Y este día jóvenes, estamos en uno Hoy estamos en Koukou... Koukou Gurashi, maldita sea, o sea que nombre tan complicado Koukou Gurashi, el juego Social Simulator Anime, Anime Social Simulator Prácticamente casi lo mismo que Yandere Simulator pero sin locas O eso esperamos de momento, ¿será que por fin encontramos un juego donde podremos socializar normalmente en un instituto japonés? Creo que sí muchachos, ha llegado el día Ok, podemos elegir nuestro nombre, es Chiro, ¿puedo cambiarlo? Chiro de... vamos a ver, sexo, Juanes, Juana, what? Sexo, futanari, futanari, female, male, o sea, esperen, ¿qué es futanari? Mujer, ok, preferencia sexual, atraída por chicas Oh, esperen, podemos poner, está bien, que quede con ambos, creo que... Dios, se le pueden cambiar tantos atributos que te volvés loco con esto, ok Huge mental, abierta de mente, realmente muy abierta de mente Extremadamente ultra mega abierta, además, esperen, está bien esa Inteligencia brillante, más o menos, estúpida, muy estúpida Esta me gusta, ok, pero no, somos brillantes, ok, vamos a dejarle brillantes Anime, amamos el anime Libros, videojuegos, amamos los juegos Música, amamos la música Oh, a ver, le podemos poner este acento Como que si va a tener voz, o sea, si tiene voz Es que va bien esto, a ver, vamos a ponerle un acento De Osaka, que no tengo ni la... Más mínima idea de cuál es la diferencia de acento Entre Osaka y Tokio Pero Osaka Dice que las apariencias y las opiniones de cada alumno Aparecen o se generan de manera muy random Y dice que está al 19% Completo del juego, ok, no podemos esperar algo Completamente en plan, porque todavía no está Completo, ok Tengo cara de lober, no, tengo una cara muy tranquila Parece, ok, parece Oh my god A ver, le podemos poner hasta detalles del pelo O sea, esto... Oh, no, 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 no Esto sí que no Me quedo calva mejor antes de esto A ver, este me gusta No, no, no Color de cabello A ver, exótico Exótiquísimo Este, espera Este está bien Tipo de ojo Kawaii Tipo de ojo En plan me vale Tipo de... ¿Qué es esto? A ver, esta, esta me gusta Color rosa, porque esto es Japón ¿Con gafas o sin gafas? Suave bitches ¿Algún puto problema con mi senpai? Que te pego con estas cosas A ver, sin nada Me agrada así Me agrada así Ok, por mí está lista A ver, tenemos varias opciones Take a shower Podemos elegir entre caliente o frío O sea, esto yo no sé realmente en qué... De qué nos puede ayudar Pero... Oh my god ¡Ja! Nuevo día En mi querido Maravilloso Estoy perdido en esto, muchachos ¿Qué hago? Un momento ahí Alto ahí, perra ¿Por qué camino como que... Ya saben, como que tengo un tipo de... Dolor de cabeza muy intenso al parecer Hola Amigos, hola, ¿cómo están? ¿Quién eres tú, carajo? Corremos como... Oh my god Que no cargan mis amigos Ok, fuck me Ayuda, necesitamos ayuda A ver, esto es para moverse Para correr If you walk into the wall Stop Vamos a ver ¿Qué tal está nuestra reputación? Juana 401 Eric 4 A ver, esperen, vamos Vamos a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque realmente no estoy seguro Si solo son un montón de estudiantes Y al final no se puede hacer nada ¿Pueden interactuar? ¿Hacer algo? We're looking to have access to school Such a good education system Claro, tenemos suerte de ingresar a la escuela ¿No lo crees? Interesante plática, ¿no? Esperen, una loca Wow No carga Una buena estudi... ¿Una qué? A good study session, really Wow, ok Es que está un poco... Un poco extraño, ¿no? Hay enjoying coming to the class in the morning Ah, claro Alguien que disfruta de ir a la escuela por la mañana Wow Eso es nuevo para mí Eso no pasa, entiendes Later, a ver ¿Qué otro tipo de estudiante raro? ¿Qué fue eso? Lo siento A ver, esperen ¿Puedo hacerlo más? ¿O no? Creo que no se puede A ver, esperen ¡Perra! Wow, wow, wow Alto ahí Relax Aquí no ha pasado nada Sé que le gustó, ¿eh? Sé que le gustó eso Ando perdido I like your... Te me gustan tus cuernos No me digas Todo está bien, ¿ok? No pasa nada Yo sé que les gusta, ¿ok? Se quejan Pero realmente les gusta Esta mujer se parece Alguien que conocemos Junko-chan It's pretty cool No me digas Es que todo el diálogo que tiene Wow, esperen What? ¿Qué fue eso? Esperen, es la chichona Oh my god Está buscando problema En plan Muévete de allí, perra Que es mi casillero Yochi-san Could you stop being... ¿Puedes parar de ser un tonto? Being a vaca Oh my god Esperen, está súper... Está emputadísima Está emputadísima Don't even look in my general direction Lo siento Oh my god Me empujó Oh Problem? Don't look at me Whoops Oh Oh Esperen Maldonio, perra Esta es pelea de pechos Pelea de pechos Really? Whoops Whoops Beat it A ver, gáname con esta perra Gáname... Oh, esperen Me está siguiendo No, 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 no Gáname a esta perra Best game Si me tocas Te juro que no respondo, ¿ok? Empújame si quieres ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu puto problema? Get out of my face, perra Un paso más Y te juro que te clavo el cuchillo, ¿ok? Alcánzame si puedes, maldita Alcánzame Te vas a llevar una sorpresa A ver, vamos a la azotea Oh, esperen Fuck you No tenemos azotea ¿Es en serio? Debemos tener una azotea No es instituto Japonés sin azoteas Llevamos la pelea La pelea, la pelea La azotea Oh, es hora de la clase Se va Oh, lo siento Momento ¿Dónde se fue esta mujer? ¿Podemos empujar? ¿Hay maestras? Oh, esperen Fui a clases Wow, fue una mañana un poco Un poco tensa, ¿no? Un poco... No tengo ni idea de qué está pasando en esto ¿Terminó la clase? Wow Eso fue rápido ¿Qué diablos está pasando? Esperen Oh, hey Es como el senpai de la clase Este señor Que parece mujer Pero con cuernos Es mío Lo siento Es mío ¿Ok? Aparta tu vista Es mío ¿Hola? ¿Cómo estás, muchacha? ¿Tienes pena? Por favor, mira por dónde vas, eh Me retiro Esperen Escucho algo Pero la cuestión aquí es que no sé dónde Carajo, con la puerta No es esta Ok, no está aquí Escucho algo Escucho algo Escucho un sonido Extraño Esperen Voy a otra clase Demonios Oh, está aquí Está aquí Tenemos que esperar Y va a haber pelea en el aula Mi nivel de matemática aumentó a más de la mitad Soy un genio La tenemos, muchachos La tenemos La tenemos Fuck you, maybe ¿Qué? ¿What? A ver, dice que podemos contestar Pero es que yo no estoy seguro A ver, tenemos primera persona Oh, shit Esperen ¿Esa perra? ¿Con que metiéndote con mi senpai y sus cuernos, eh? ¿Ah? Don't go near me Oh, Dios Paliza ¿Pero qué pasa con este hombre? ¿Es hombre acaso? Lo siento Interrumpías mi camino Movimientos raros en el patio ¿Qué pasa con este? A ver, vamos juntos ¿Qué pasó? ¿No te animaste? Wow A ver, esta persona quiere problemas Ok, se le nota Se le nota I know you love me Oh, ok Oh Perfect Enamorada ¿Podemos hablar con ella? Vimos en la era dorada de la música Justo ahora Puedo relajarme con una buena, ya sabes Oh, bien Estamos en un tipo de reunión Ante el consejo Pero Pero que aquí no llega nadie, ok ¿Qué pasa con estas cinemáticas extrañas? Oh, bien Eso ha sido un excelente día de clases, muchachos Bueno Hemos aprendido un poco de todo Educación física, matemática, japonés Pero ya somos de Japón Así que no le veo el caso ¡Esperen! ¡Alto ahí! ¡Eh! Va apresurada, eh ¡Mupir! ¿A quién le dice que se mueva? ¡Ah! Tus pechos no son nada aquí en este juego ¿Entendido? Es su última vez que te lo advierto La siguiente te explota un pecho, ok Tú te lo buscaste A ver ¿Qué es esto? Go, go, go ¡Oh! No sé qué otras cosas puedo hacer en esto Además de ir a clases Y obviamente soportar empujones de... Ya saben Kissing To kissing someone The following parameters Para los siguientes parámetros Deben de ser El metrómetro La cosa que mide los besos Debe estar llena Debes estar realmente... Debes estar cerca de tu crush Y tu crush no debe estar enojado ¡Wow! Ok, es un reto esto Al parecer Se puede hacer ahorita No estoy seguro Pero al rato lo probamos Momento ¿Pero dónde está esto de...? Oh, Kiss Está casi lleno de hecho Pero la situación aquí es ¿Que dónde está esta mujer? Si lograra encontrarla Podríamos llenar esto ¿No creen? A ver, a ver Aquí va uno Se supone que con esto Podríamos besar a todos ¿Será posible? No, no, no estoy seguro Pero espero que funcione Pero es que de repente Es como que desaparecen Y solo hay sombras No estoy... Estoy seguro ¿Qué es lo que sucede en esto? A ver, le vamos a hablar Un poco de perversión I love... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, men! Esperen ¿Cómo le hago Para poder besar a esta mujer? Podemos cambiar Como el tema Del que le hablamos Pero no hay ninguna opción Que sea como de... Besar Ok, hay un momento En el que dice Que presione Q Pero... No sé, se está enojando O sea, no sé qué pasa Yo tengo todo aquí al máximo Pero se supone Que tiene que estar No enojada Y tenemos que estar Muy cerca de ella Y tiene que salir Como chispas O tiene que salir Algo que está como enamorada Pero es que no... Realmente no entiendo Estoy hablando aquí Un rato con ella Pero no cae esta mujer Ok, no cae No sé por qué Fuck you ¿Sabes qué? Me vale madres Está enamorada Esperen, esperen, esperen Oh Que me denuncia Que me cae la ONU Cuidado You mean so much, man Eso está... Eso está saliendo muy bien, eh Esto va... Va bien de popa, eh Hagamos algo más, ¿no? Eso Ahí queda Oh No parpadea Bien I love you so much Mayu-san Déjame que le empu... Ok, muchachos Está interesante el juego Tiene como un montón de... Opciones Realmente Todos los diálogos son en plan Randoms Pero al menos, pues Hablan algo No sé, o sea Tiene lo suyo esto Así que bien Voy a estar pendiente de este juego A ver qué cosas meten A ver cuándo lo actualicen A ver qué cosas traen Las siguientes actualizaciones Y vamos a probar más adelante A ver qué tal Así que bien Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo no estás suscrito Abajo dejo mi Facebook, mi Twitter Y me Instagram como siempre Y pues Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!